El propósito de esta conferencia de prensa es anunciar a la prensa de Puerto Rico, a la prensa internacional, que se han radicado en el Senado de Puerto Rico varias medidas que son importantes y significativas para la comunidad extranjera que escogió Puerto Rico como su lugar de domicilio. La comunidad extranjera que trabaja, que aporta día a día con sus contribuciones sobre ingresos, que contribuye cuando consumen Puerto Rico en el pago de impuestos y nosotros hemos escuchado el reclamo de la comunidad extranjera y hemos radicado medidas que cambian significativamente la política pública en Puerto Rico en dos áreas fundamentales. La primera de ellas es en el área de la salud y hemos radicado el proyecto del Senado número 462 que enmienda la ley 73 que es la ley de administración del seguro de salud del gobierno de Puerto Rico, el plan Mi Salud, para los fines de que cualquier persona extranjera, o sea que sea residente, permanente, según eso lo establece el gobierno de los Estados Unidos y esté domiciliada en Puerto Rico pueda tener acceso del mismo modo que tiene un puertorriqueño o cualquier ciudadano americano al programa de salud del gobierno de Mi Salud. El segundo proyecto de ley que hemos radicado es el proyecto del Senado número 463. Este proyecto viene para establecer el derecho al cuidado prenatal, pacto y posparto, para mujeres embarazadas médicos indigentes independientemente de su estado legal migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que como condición de derecho humano una mujer que está en Puerto Rico, que no tiene recursos económicos, que no se vea impedida de accesar cuidado prenatal durante el parto o posterior al parto por el mero hecho de que no tenga papeles para estar en Puerto Rico. Es un asunto de derechos humanos, es un asunto que bajo la administración anterior del PNP, cuando Luis Fortuño era gobernador, se estableció un proyecto piloto para así hacerlo, pero más allá de eso queremos hacerlo política pública y queremos que sea ley en Puerto Rico. Y el tercer proyecto de ley, que es un proyecto que se ha discutido por mucho tiempo, pero nunca antes se había radicado un esfuerzo genuino, legal, válido y completo, es el proyecto del Senado 511, que va dirigido a conceder el derecho al voto en las elecciones generales de Puerto Rico a todos los residentes permanentes que tengan sus papeles al día y que estén domiciliados en Puerto Rico, independientemente de que sean ciudadanos americanos o no lo sean. Es importante este proyecto de ley porque, como dije al principio, la comunidad extranjera que vive en Puerto Rico, que son residentes legales permanentes, pagan contribuciones, ayudan en el sostenimiento de las instituciones del Estado con sus contribuciones, pagan impuestos de IBU cuando consumen en Puerto Rico y nuestra economía es una principalmente de consumo, cogen los mismos boquetes en la carretera que cogen los ciudadanos americanos, tienen los mismos problemas en los servicios del gobierno que enfrenta cualquier ciudadano americano. Y lo justo es que si han escogido vivir en Puerto Rico, si trabajan aquí, si no han abandonado la isla independientemente de los tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo, lo justo es que también puedan participar en los procesos democráticos del mismo modo que lo hace cualquier ciudadano americano. También es justo que reconozcan que esta comunidad de empresarios, de jornaleros, de albañiles, de doctores, de empresarios, ayudan también al sostenimiento económico de este Puerto Rico. Y que hoy, cuando muchos han cogido la yola aérea para irse a otras playas extranjeras de Puerto Rico, nosotros nos quedamos aquí y nos comprometemos a decirle a Puerto Rico que remaremos juntos para que Puerto Rico vuelva a ser lo que siempre ha sido la isla del encanto. Queremos saludar y felicitar la iniciativa del senador Miguel Romero. Gracias, honorable senador, porque con el hecho de haberse atrevido a someter estos proyectos, como decía, está haciendo justicia a la comunidad extranjera. Y como dice Pachín, la comunidad extranjera es parte del compromiso de desarrollo de Puerto Rico. Tenemos, junto a los puertorriqueños, estamos con ellos hombro con hombro, echando el pleito aquí para que Puerto Rico salga de la situación en que está y estamos seguros que lo vamos a lograr unidos. Todo lo que sea en beneficio de nuestras comunidades, indocumentadas o no, pues yo creo que vale la pena el apoyo de todos nosotros. Así que, a nombre de la comunidad peruana, me uno a todas estas palabras dichas anteriormente y nuestro reconocimiento al señor senador para que estas tres propuestas lleguen a culminarse de manera exitosa, como esperamos que así sea. Estamos muy comprometidos con que la comunidad extranjera pueda crecer y estas tres medidas aportan a lo que es el desarrollo de tanto los dominicanos como los otros extranjeros. Así que vamos a estar haciendo lo propio, expresando nuestro apoyo desde la legislatura municipal de San Juan. ¡Gracias!